saludos bienvenidos a su canal de noticias suscríbete ahora y suscríbete y mantente al día con las mejores noticias de rd y el mundo el personal del peaje autopista 6 de noviembre negó el paso a una ambulancia lo que produjo la congestión del tránsito y obligó a un conductor a pagar el doble cuota para poder avanzar asimismo mi gente el mismo conductor que procedió a pagar los 60 pesos para el paso del vehículo de emergencia grabó con su teléfono lo ocurrido y describió la escena cuyo vídeo ha viralizado en las redes sociales y ha despertado múltiples críticas contra el personal de rd vial y el gobierno dominicano ambulancia quedada por 60 pesos oye y del señor héctor acosta el torito señalado el hombre que reporta su acompañante en el corte visual se observa a una de las chicas reclamando el conductor de la ambulancia mientras la cajera expresaba quiere permitir el paso tras la persona que iba detrás pagar el vehículo de emergencia rotulado con el nombre del senador de la provincia monseñor no vuel y de la oficina senatorial posee una placa exonerada así mismo mi gente la reacción del legislador no se hizo esperar ni este martes trono en la sesión del senado donde dijo que desde hace unos tres días la ambulancia comenzaron a pagar peaje para información de todos ustedes hace apenas tres días empezaron a cobrarle peaje a las ambulancias a mí me gustaría saber quién fue la persona que tuvo la idea la ocurrencia tras negativa para poner en estos tiempos y en temporada de navidad donde todo el mundo sabe el congestionamiento que se hacen todos los peajes del país y usted pensar que una ambulancia va con un paciente enfermo grave o a punto de morir que tenga que estar en medio de un tapón porque tienen que pagar peaje expresado de toda costa el torito al tomar la palabra de lo sucedido qué opina usted sobre este caso déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones te mantienes informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo